La maravillosa señora Maisel presenta Una colección de pendientes para orejas que han escuchado muchas gilipolleces Has conseguido llegar hasta aquí porque estás buena ¿Qué te pasa? Estás en tus días Las mujeres no tenéis gracia ¿Qué has hecho para llegar ahí? Tú de esto no sabes ¡Mujer tenías que ser! ¡Muerto, mierda! ¡Calladita! ¡Estás más guapa! Las gilipolleces que te entran por una oreja Sácalas por la boca